¡Suscríbete al canal! La final del maturity de la sierra jugaban, corredores bien puestos, mucho dinero violaban Y yo que iba emprendido de las crines a la crucita paseaba Se llevó una hora y los caballos en la recta, dos veces jalaron, fallaron aquellas puertas Por errores se pierden carreras y esto fue lo que pasó Solo una puerta se abrió en ese momento, la crucita volvió el taste como el viento La gente en el carril se quedó callada, pues no se sabía muy bien lo que pasaba Dijo el juez que si no volvían a jugarla queda descalificada Como jugadores la volvieron a meter Abrieron las puertas y la yegua brindó el frente Solo bastaron unos segundos, ya no pudo responder Como vio la gente esa tercia quedó pendiente Y para algunos y muchos ya tenían campeona Y por toda la sierra la llamaron la reina sin corona Veinticuatro carreras jugadas hasta ahora Solo seis derrotas y su historia impuso récord Dieciocho ganadas y siendo el orgullo de Divisaderos Todos la conocen por el corazón que tienen En todo sonora reconozco no hay como ella Y la foto nos cuenta la historia del corazón de la yegua Se quedó pendiente por ahí aquella final Por lo pronto la crucita se va a descansar Para el 2018 regresar y volver a remangar Si quieren jugar saben donde encontrarnos Aquí está su reina aquí los esperamos Cuando quieran y donde quieran jugamos Por dinero ya lo saben no paramos Ya no hay duda de lo que trae el moral Hay crucita para rato En un rancho hay una yegua muy pegadito a la sierra Que les quiero presentar Por dinero ya lo saben que tienen Y en un rancho hay unaiedad de la sierra Que les quiero presentar En un rancho hay un rancho mayro más En un rancho hay un rancho mayro más Por dinero ya lo saben que tiene Para el rancho hay un rancho mayro más No me mueva. 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 No me mueva.